Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends Muy bien amigos, el día de hoy tengo de portada a esta Bulma Playboy Que es realmente un personaje que no tenía y me salió creo que en el banner del aniversario por ahí Entonces la tengo aquí Realmente me hace mucha gracia recordar esto icónico ahí de Dragon Ball Ahí se ve Bulma cuando está ahí, o ULON cuando está transformada en Bulma Realmente me hace muchísima muchísima gracia, eso es lo que me gusta de este juego Muy bien amigos, el día de hoy como dice el título, opinión del juego Opinión de cómo fue el aniversario a mi parecer, realmente yo creo que el aniversario empezó muy bien Pero como dije, voy a dar mi opinión del juego De lo que está pasando hoy en la actualidad Y cómo estuvo el aniversario Bien, si alguien lo quiere escuchar, por favor quédese Muy bien amigos, empezamos Iniciamos con el aniversario, un aniversario que empezó muy bien Empezó bastante bien Personaje realmente rotísimo, rotísimo, rotísimos totales Bien, ¿qué trajo este aniversario? Trajo, bueno, trajo banner gratuito Que ya todos saben A algunos les fue bien, a algunos les fue mal Eso está muy bien Trono Crystal también trajo muchísimos CCs Lo cual está bien Pero hablemos del banner en sí, del banner en general del aniversario Que fue Goku Full Power Digiti, Omega Que también está muy bien ese personaje Y ya en el otro lado tenemos a Tron's Rage Que personaje está muy bueno A mí me gustó bastante Tenemos a Zamasu Fusionado Que también personaje está increíble Y la estrella, el top del top Que ya fue Bellito Blue Bellito Blue fue el top del top A ver, ¿qué no me gustó a mí de esto? Que otra vez Bellito fuera el top, el top La creme de la creme Eso no me gustó Ya que el aniversario pasado Bellito también había sido ahí La creme de la creme Entonces pensé Yo pensé que este aniversario No iba a ocurrir lo mismo Iban a meter otro personaje Iba a llegar algo igual Distinto A ver, sé que Bellito está roto Sé que Bellito está roto Así es que está muy bien Eso está muy bien Para la gente que logró sacarlo Genial Yo en esta cuenta no lo pude sacar En mi cuenta que me dio David Lo logré sacar a 6 estrellas ya A 6 estrellas Y con mucho menos ese de los que ocupé acá Pero el personaje está rotísimo Del Team GT O sea, del banner de GT Yo creo que esos personajes No me lo esperaba No me lo esperaba Tal vez otros personajes sí Me hubiera gustado que me dieran Otros personajes nuevos No personajes ya anteriores O decir, que ya estaban dentro del juego Tron Rage Tron Rage no lo teníamos Entonces está muy bien Salmaso fusionado tampoco lo teníamos Entonces está bastante bien Y Bellito LF está increíble Realmente este Bellito LF está increíble Pero Yo creo que el banner de GT Pudieron haber metido otros personajes ahí Pudieron haber metido algunos de los torneos del poder Alguno que sea más ocupable Yo creo que están De su Tag GT No es tan ocupable como otros tipos de Tags En este caso como lo fue ahora del banner De donde estaba Zamasu Con Bellito Blue Y Tron Ya que el Fury se está ocupando bastante Yo lo ocupo en este caso Pero veo que se ocupa muchísimo Y aparte el God Key También se ocupa un montón Entonces yo creo que pudieron optar por otro lado En vez de GT Del banner de GT Haber optado por otros Pero bueno Pero para los fans de GT Estaba muy bien O haber metido por último Un Gogeta Un Gogeta Super Saiyan 4 Eso sí Hubiera gustado genial Bien Opinión Del aniversario Realmente estuvo bien Empezó muy bien Después ya estuvo decayendo un poco Ya con los personajes que sacaron Goku Kaioken Que Goku Super Saiyan Kaioken Y Paikuhan Personajes que Realmente yo sé que a la mayoría No le gustó No le gustó nada A esos personajes Realmente personajes malísimos Para la gente Yo opino que estuvo Paikuhan Está bien Está bien Si ya había que traernos Paikuhan Que tuviera ese poder Pero me le ha gustado Que hubiera estado mucho más roto Bien El otro banner del aniversario Que fue el banner de este Que tenemos actualmente Que fue El Legend Racing De Goku Y Vegeta Blue De la saga de Black A mí Por lo general Me gustó A mí me gustó Me tiré CC Me gustó bastante Ese tag Me gustó bastante Ese banner Me gustó muchísimo Porque Vegeta Blue Está rotísimo Yo lo ocupo mucho En el En el En el Tag Future Lo ocupo muchísimo Entonces para mí Está bien Para mí Para las otras personas Tal vez no Pero yo creo que Yo creo que la gente Que logró sacar Ese personaje Realmente Está increíble La verdad Está muy bueno Goku Sí Tiene un strike brutal Está bastante bien También el personaje Pero siempre y cuando Tenga mucho buffo Si tiene mucho buffo El personaje Es brutal Si no tiene buffo En este caso Se queda solo en batalla El personaje Para mí Gusto No hace tanto daño Como fuera Vegeta Porque Vegeta Realmente Está genial Eso que cura A los aliados Cuando He derrotado Está muy bien Y aparte Le da un buff Increíble Cuando lo derrotan Entonces Se puede llevar Muy bien En un team Como dije Vegeta Blue Va a ser ocupable Va a estar Dándole duro Yo creo que Hasta un mes más O tal vez A mediados de mes Saquen un banner Algún Algún step Donde ya Le bajen un poco Los humos A ese Vegeta Blue Pero en general Está buenísimo El personaje Creo que hasta el momento Es uno de los mejores Personajes del juego Si no es el mejor Es uno de los mejores Y bueno Con lo que llegó De Chalo Chalo Realmente El personaje Igual Aguanta un montón Chalo Realmente está Muy muy bien Igual Aguanta un montón En su fase de dios No está tan roto Como el Super Saiyan 3 Porque esta fase Obviamente Se queda No tiene límite De tiempo Pero Chalo Igual aún está Increíble Realmente Eso estuvo muy bien En el aniversario Estuvo increíble Este muy buen personaje Yo creo que Del aniversario No podría decir Más Realmente Ya Rebundar Buscar cosas Por aquí Por allá Yo creo que Del aniversario Estuvo Estuvo bien Al principio Ya después Estuvo decayendo Pero creo que Estuvo Por lo regular Le pondría Que estuvo bien Estuvo bien De un 1 A un 10 Le pondría Un 7 8 Por ahí Para mí estuvo bien Para mí estuvo bien Y eso que nos saquea Bellito Blue Bueno Ahora En opinión Con respecto Al juego En sí Con respecto Al juego En general Hay mucha gente Que dice Que el juego Está decayendo De una forma Increíble Sí Yo creo que En unas partes Tienen muchísima razón Ya que Anteriormente A ver Los Senkai Vamos a hablar De los Senkai Los Senkai Por lo general Eran gratuitos El primer Senkai Senkai 1 Era gratuito Entonces Que te saquen eso Y para poder tener Personajes A Senkai 1 Tirarle crono cristal También Yo creo que Cuesta un poquito Tomar la decisión Si gastar esos mil Crono cristal Para llevarlo A un Senkai 1 Yo creo que Si le vas a llevar Un personaje A Senkai Gasta los 7 mil Y lo llevas A Senkai 7 Y se acabó Con 7 mil cristales Lo llevas A Senkai 7 Eso sí Estuvo bien Ya que Regularizaron ese tema Y ya no te gastas 14 mil 12 mil Crono cristal En llevar a un personaje A Senkai 7 Yo creo que Ahí sí Acertaron muy bien Pero por último Le debían haber dejado La muestra De el Senkai Uno gratis Y después ya gastar Unos 6 mil cristales Para poder Llevar al personaje A Senkai 7 Pero bueno No todo puede ser perfecto No todo puede ser perfecto Sí, sí Una cosita más Quería agregar Sobre el aniversario Que debieron haber hecho Lo que hicieron En el banner pasado En el banner Del aniversario pasado O sea que metieron En el evento Del bellito Estado base Como No me acuerdo Si era el rey Como Rising Battle Como Rising Battle Sí Como Rising Battle Me dieron a Bellito Estado base Entonces yo creo que Faltó eso Faltó eso Metieron personajes Rising Battle Para el aniversario Que hubiera haber estado Genial A ver Pero lo que está pasando Ahora en serio Es el tema De que no tenemos Ya no tenemos Scope Battle Como era en el principio Del juego Ya no tenemos Scope Battle Ya no tampoco tenemos Super Scope Battle Ahora están llegando Realmente muy pocos La historia está Un poquito estancada Sacaron ahí Historia En modo hard Ya para poder Sacar un poco De Chrono Crystal Pero realmente Yo encuentro que el juego En parte Sí decae un poco Ya que están sacando Muy pocos eventos Están sacando Muy pocos eventos Y lo que Están haciendo ahora Es regularizar El periodo De Que van soltando La parte de los eventos Antes Yo recuerdo Que lanzaban Todo el evento Completo Uno solo pasaba Y era genial Era genial Porque te daba El tiempo O de tener Tiempo libre Para hacer otras cosas En cambio Están atados A que a tal hora Sueltan A tal día Sueltan La otra parte Del evento Igual como que Te restringe Demasiado Pero echo de menos Eso Echo de menos Los Scope Battle Los Super Scope Battle Que llegan Llegan a ratos Llegan a ratos Pero anteriormente Teníamos Super Scope Battle O teníamos Scope Battle Por último Para farmear Personajes Hero Extreme Daba igual Teníamos Super Scope Battle Y Scope Battle Libre Libre Que podías hacer A cada rato Que también Estaba muy bueno Recuerden Tieníamos Scope Battle De Krillin En modo Hard Y teníamos Bastante Bastante Contenido Ahora está bajando Muchísimo 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 Contenido Y eso De las aventuras En todo momento Bueno Las aventuras Están dando Chrono Crystal Pero las aventuras En todo momento También igual Aburre Aburre un poco Estar farmeando aventuras Farmeando aventuras Farmeando aventuras Aunque ahora Te lo hacen más fácil Solamente Apretas un botón Y están todas las aventuras Listas Pero igual Tenís que estar Farmeando 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 Igual Farmeando aventuras Farmeando aventuras Igual creo que está Un poco Un poco mejor Pero igual es tedioso Pero En lo general El juego a mi me gusta Yo creo que Es de mis juegos favoritos Lo ocupo muchísimo Lo ocupo bastante Aunque de repente El tiempo no me deja Pero igual Trato de darle Un tiempo Pero como dije El juego para mi Está así Yo creo que Bastante gente Se ha ido de este juego Por lo mismo Porque está decayendo Un poco Está decayendo Bastante Espero que Realmente Bandai se fije en eso Otoshi El programador De juego Esté fijando en eso Y trate de remontar Un poco Este juego Que realmente Está genial Yo sé que la gente Quiere Que llegue Durst Instinto Que llegue Gogeta Blue Que llegue Chiren Que lleguen Bastantes personajes Yo creo que ahí Van a empezar a remontar Y cuando empiezan a soltar Ya Otros O un Rissing Battle Empiezan a soltar Más personajes Legend Robots Que también estamos Un poco Estancados por ahí Pero Yo creo que Hay que darle Un poco de tiempo más Y esperar que El juego Siga surgiendo De verdad Espero que sí Porque como dije Un juego que a mí Me gusta muchísimo Yo creo que la gente Que lo juega bastante También le agrada Muchísimo El tema Y realmente Están dando La oportunidad De poder sacar Más personajes De LF Están dando La posibilidad De poder obtenerlos más Ahí con el banner Este de S&P De LF Que también está Muy bien Si la gente Quiere ir Puede ir a gastar Sus cristales Aunque yo no lo recomendaría Pero igual puede ir Obviamente Bien amigos Yo creo que ya Ya dije todo lo que pensaba Yo creo que dije todo lo que pensaba Sobre el juego Es un juegazo Para mí es un juegazo Problemas en el PVP Siempre Siempre Van a haber ¿Por qué? Porque nosotros mismos Me incluyo Me incluyo Entre comillas Ya que Ya que Esto es todo Es parte global La gente misma Busca ahí Mods Para poder pasarse Yo no ocupo mods No ocupo mods Pero la gente Yo creo que por algo Los youtubers O gente sube mods A sus canales Porque Yo creo que la misma gente Se los pide La misma gente se los pide Entonces también Yo creo que Eso es culpa De la gente O de nosotros En general Que siempre buscamos Una manera De poder sacarlo Los eventos Largos La gente que no puede Pasarse un evento Utiliza mods Y se lo pasa Y agarra los cristales Entonces yo creo que Eso perjudica Bastante al juego Y si lo ocupan En el PVP También yo creo que Eso perjudica bastante Pero yo creo que Esos errores Siempre van a haber Errores de Problemas cuando hay juegos Que son así ¿Cómo se llama? Versus En este caso PVP Versus Versus alguien Siempre van a haber Esos tipos de problemas Pero Si lo pueden regularizar Mejor aún Sería genial Pero esos problemas Yo creo que Siempre Siempre van a estar Muy bien amigos Ahí está Yo creo que Me desahogué Con todo lo que Tenía que decir Yo creo que Ya dije Todo mi opinión Sobre el juego Para mi Sigue siendo un juegazo Espero que lo sigan Levantando Espero que lo sigan Levantando este juego Y siga tirando Hacia arriba Muy bien amigos Realmente ahí está Espero que les haya gustado Lo que pienso del juego Espero que ustedes también me dejen Su opinión de él Y ahí lo estamos leyendo Lo estaría respondiendo Cuando tenga tiempo Así que muy bien amigos Ahí está el video Espero que les haya gustado Si es así No olviden darle ahí Un like Que me ayuda bastante Bien amigos Que estén bien Un abrazo Voy a hacer éxito Y nos vemos En un próximo video Hasta luego